Aquí está nuestra bailarina de samba y yo creo que hay que tomar esas clases porque este cuerpo se ve perfecto y el traje con sus cortes y decoración, la verdad, le resultó muy bello. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.